Para bailar y dice así, suéltala ¡Claro! ¡Claro! Y dice... Música Música Para que bailen y gocen toda mi raza en casita como nombre, recuerden que somos sus amigos de hoy y siempre, los del talento, R y G, claro, y ese tema se llama, mi dice, así, suéltala, como dice que dice, chum, dos, tres. Yo tengo una amiga que se llama Enrique, en la escuela todos la conocen como Geta, es muy bonita, como un hijo que, todo el tiempo quiere estar tomando la trompeta. Me voy a su casa con mucha emoción, para sacarla y darle su poción, mejor me dice, enséñame esta lección, para ensayar a tocar la canción. Me tiene loco, 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 que trae su poeta, me tiene loco, no quiere nada, saber de pociones, darle su correo, solo de canciones. Me tiene loco, 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 que trae su poeta, me tiene loco, no quiere nada, saber de pociones, darle su correo, solo de canciones. Yo tengo una amiga que se llama Enrique, en la escuela todos la conocen como Geta, es muy bonita, como dice, chum, dos, tres. En la escuela todos la conocen como Geta, es muy bonita, un hijo que, todo el tiempo quiere estar tomando la trompeta. Me voy a su casa con mucha emoción, para sacarla y darle su poción, mejor me dice, enséñame esta lección, para ensayar a tocar la canción. Me tiene loco, 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 que trae su poeta, me tiene loco, no quiere nada, saber de pociones, darle su correo, solo de canciones. Me tiene loco, 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 que trae su poeta, me tiene loco, no quiere nada, saber de pociones, darle su correo, solo de canciones.